Hola que tal, bienvenidos a Jugando 3 Juegos de Terror El día de hoy vamos a jugar 3 juegos de terror Y ahí les dejo el Scare Jumbo A ver Acá está muy lejos, pero bueno Ok Creo que está más para el fondo Se parece a Se parece al estacionamiento De dicha plaza comercial aquí en Guadalajara Que está al lado de Dicha tienda departamental De... que tiene nombre de Francia A ver Ok, no me sirve estar de este lado Necesito estar de espalda Ahí Va a ser uno de esos Ese es el último, muy bien ¿Puedo correr? Si puedo correr ¿Puedo saltar? No puedo saltar ¿Qué fue eso? Cabrón ¿Qué fue eso? Puedo jurar que estaba allá ¿Qué? Un momento ¿Quién está ahí? Eso no es gracioso ¿Qué? Ay wey Si me escamo Si me escamo Que bueno que tengo las luces prendidas Moriste ¿Quieres intentarlo otra vez? Si Si Vamos viendo Vamos viendo A ver A ver A ver A ver Si me voy por ahí El chamuco va a aparecer No lo vi 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 Sí ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Ok, tengo que Prender la luz de A ver Va a volver a aparecer esa madre Necesito prender El generador antes de poder usar Ok Tiene que aparecer en medio Ahí en frente de esa madre Para poder Ok, 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 ok Ese es mi carro Si voy por a... Oh, diablos Ok, si los voy Triggereando todos Evidentemente va a aparecer Enfrente de ahí Estoy seguro que va a aparecer Ahí en frente El elevador parece que está roto ¿Entonces? ¿Tengo que saltar? ¿Tengo que meterme a este auto? ¿Tengo que volver a ir allá Al elevador? ¿Eso es lo que creo que es? ¿Qué? ¿Qué es lo que crees que eres? ¿Qué es lo que piensas que es? ¿Qué tú piensas que es? ¿Qué creemos que es? ¿Lo que vimos que es? ¿Mi auto? No Hay luces viniendo de esa esquina ¿Será una puerta? Tengo un mal presentimiento De esto Tengo un mal Mal presentimiento De esto Pero El juego quiere que vaya Por el único auto Que está ahí ¿Pero qué tal Si en lugar de eso Vamos al Al ascensor No va a funcionar Pero me gusta pensar que sí Todo el elevador parece que está roto Muy bien Ok Vamos viendo Ok Está cortito Está muy chido Y me encantó Me encantó 5 o 10 estrellas 5 estrellas Tenía rato que no Me asustaba Con algo así Sigamos El siguiente juego se llama No Snake Hotel Que prácticamente La traducción sería El hotel Donde no hay serpientes Es de hecho Del mismo creador de Uno de los juegos más esperados en Steam Que es el Chuchu Charles Que es prácticamente Aquí estamos Bueno de hecho está Una publicidad del mismo De sus propios Bien aplicado Bien aplicado Y pues vamos viendo De qué Bueno antes de empezar Vamos viendo Cómo está Graphic Quality Híjoles Pues mejor ahí le dejo Porque no sé Qué pedo con esto Y Vamos a empezar a jugar Bienvenidos Muy bien El diablo encarnado Ok Bienvenidos al hotel Donde no hay serpientes Hay un 99.99% De no Encontrar Una serpiente Ok Sí Sí claro Debe decir algo sobre Que bienvenidos al hotel Que no hay serpientes No odiamos a las serpientes Párate en las serpientes Ok Cuarto 100 Ok Parece ser que nos Parece que el juego trata En que llegamos De vacaciones A un hotel Que dice que no tiene serpientes Y evidentemente Vamos a encontrar Una serpiente Supongo Entonces 117 ¿Puedo correr? Sí puedo correr 113 112 Ok Everywhere Except here Ok Ok Me siento Nunca antes Me había sentido Tan seguro Estando aquí Ok Ok 111 109 108 Ok 105 109 109 102 101 Ok Porque siempre tiene que ser el cuarto detrás de la sangre Ahí va Ahí va el 0.01% Right ¿Hay aquí? ¿No podemos ir para allá? ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay güey! Corre, 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 corre Ah, no ¿Sabes qué? Creo que la Que Como la batería de mi asust... Como que mi... La batería de mi asustación Se fue con el otro juego Entonces Aunque Me sacó de onda Como que yo me lo esperaba ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido? Muy bien Ahora Ok Vamos viendo Encontramos el cuarto 100 Y ahora Antes de entrar a ese cuartito Vamos viendo Vamos a entrar al cuartito A ver Esperen 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 Un momento Un momento Un momento Creo que yo solo me perdí No, esperen Ok Vamos por acá Vamos por acá Ahí está Ok 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 Parece ser de una de esas experiencias En donde no importa que hagamos Siempre vamos a estar muerto Así que Yo creo Que Pasemos al que sigue Está buena la experiencia Está buena la experiencia Tiene buenos gráficos Para hacer un juego Está Interesante Interesante Sigamos El último juego Del día de hoy Se llama Lights Off O Luces apagadas No sé de qué se trata el juego Tampoco Supongo que Es apagar las luces Perdón Noche 1 Apaga todas las luces Y ve a la cama Ok Ok Una Dos Dos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es Pequea Ya sé de qué se trata Ay verga Y ese pequeñísimo sentimiento De ¿Qué? ¿Qué? Oh Tengo 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 que palpa Tengo Ya ok Creo que ya entendimos De qué se trata Tengo que Cerrar los ojos Ya Pasó Ok Al parecer Bueno ya entendimos De qué se trata ¿No? Cerramos los ojos Para quedarnos dormidos Y Las abrimos Si llega a aparecer algo ¿Qué puede aparecer? No lo sé Ok Güey Mi mano está sudando Ay güey Ok Ok Lo bueno es que ya sabemos Podemos hacer un speedrun De este juego No No podemos hacer un speedrun Porque no podemos correr Muy bien Dos De cinco No se ve Pura madre Que voy a ir para allá Apagar una sola luz Claro que no No me conoces Se va a volver a prender ¿Verdad? No No se volvió a prender Muy bien Muy bien Muy bien Ya sabes lo que dice No voltees atrás No voltees atrás Tú A lo que vas Tú a lo que vas Tú a lo que vas Vamos a apagar la luz Este fue Un muy mal día Y vamos a dormirnos No pasa nada Estoy durmiendo ¿Qué fue eso? No, no, no Todo está bien Todo está bien ¿Se escuchó algo? ¿Todo está bien? Todo está bien Ya Todo está bien Durante Ya Verga ¿Cuántas noches son? ¿Cuántas noches son? ¿Qué está pasando? Dios mío Dios mío Speedrun Speedrun El sonido cambió Eso no me agrada ¿Se escucha una respiración? Hay un tercer piso Maldita sea No quiero saber nada Del tercer piso No pasa nada Estoy en mi lugar feliz Estoy en mi lugar feliz No pasa nada Estoy en mi lugar A lo que vas Tú corre Camínale Vas en tu cuarto Muy bien Y he decidido Que el día de hoy Voy a dormir Con la luz del cuarto A prendida Claro que sí Sí se puede Claro que sí No, no se puede Ok Speedrun 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh ¿Cuántas? Ya ¿Y si me voy a dormir A la casa de mis compas? Demonios No ha pasado No ha pasado realmente nada No ha pasado realmente nada Y estoy Bastante estresado Estoy Yendo a mi lugar feliz No hay nada de que prepararse No hay nada de que prepararse ¿Qué fue eso? ¿Por qué parece que va a salir algo del closet? Va a salir algo del closet Vamos Vamos, vamos, vamos Speedtest No, esperen Speedrun ¿Qué chingados fue eso? ¿Hay alguien en la puerta? ¿Hay alguien en la puerta? ¿Qué vamos a agarrar? Ya, vámonos ¿Qué vamos a agarrar? No, 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 no No, no, no No, no 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 ¡Ahhh! 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 Verge ¿Qué hago? ¿Tengo que adivinar dónde está este cabrón o qué? Va a estar allá abajo Se escucha como de este lado Va a estar ahí O ahí ¡Maldición! ¡Ay! Se escucha como que está caminando Maldición Esa mendiga radio ¡Maldición! 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 Ok, 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 ok Ya tomamos fotos a entidades que no logramos comprender Yo no sé A mí me pasa esto Y en la primera noche quemo la casa, güey Hola 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 Estamos cerca Creo que no hay manera de huir, ¿verdad? No hay manera de huir, ¿verdad? No hay manera, no hay manera Ya estamos cerca Ya llegó Ya está en la cama Ya llegó Ya nos cargó la ch... ya Ahora Si estás ante una eminente muerte ¿No hay manera de huir, emotions? Ya no, no hay manera, entonces, loco Ya no, ya no, ya no hay manera No hay manera de huir, ¿verdad? No hay manera de huir, ¿verdad? Me gustó Me gustó mucho el juego Está bien pinche chingón ese juego Excelente obras maestras Tenía rato Que no jugaba cosas chidas Todos los links de todos los juegos van a estar en la descripción Ya saben Wow La verdad está muy chido Me gustó mucho, mucho, mucho Gracias 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 Gracias